Avanzamos con los rancheritos que tenemos por acá Esto se titula Nunca se te ocurra Y dice así Nunca se te ocurra Darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Mi hermano no llores Ni te desanimes De resistir al diablo En la edad de gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Gólguenle la espalda Y ser un cobarde Diego no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Pique en sus pies Y le pedí llorando Mueva fortaleza Poderte a lo alto Mi Dios es tan bueno Que me estendió en su mano ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Ni te desanimes Ni te desanimes Que resistir al diablo En la edad de gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Volte en la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Me humillé a sus pies Y le pedí llorando Mueva fortaleza Poderte a lo alto Mi Dios es tan bueno Que me estendió en su mano